Concejal, bueno, ¿no acompañó este proyecto de aprobar el derecho a la información pública? No, no es así, no es que no acompañe. O sea, acá lo que pasa es que la semana pasada nos vinieron con ese proyecto a tratar sobre tabla y era una ley que todavía ni siquiera había sido comunicada en el boletín oficial de la provincia para que sea realmente ejecutada o reglamentada esa ley. O sea, una ley cuando sale de la Cámara de Diputados tiene que estar publicada en el boletín oficial de la provincia. Ese boletín salió hace dos días recién a la provincia, o sea, para que todo el mundo tenga las manos. O sea, que yo recién hoy tuve el boletín en mi mano y donde pude leer de qué se trata la ley. Por supuesto que ya viniendo mal, mal parido esto, o sea, porque ya nos quisieron imponer en un tratamiento sobre tabla. Por supuesto que, y sin que nosotros tengamos la información necesaria como para aprobar o adherirnos a esta ley, nosotros lo que pensamos es necesariamente dejar pasar un tiempo y estudiar la ley. Bueno, también nos enteramos que esta ley por ahí nos preocupa porque va a ser un cesante pedido de informe debido a la gran cantidad de nuestras raíces acá en Iguazú, por la forma que se maneja el pseudo periodismo, como la forma que se manejan otra gente que no quiere que Iguazú cambie y se transforme de la forma que se está transformando Iguazú con la gestión de este nuevo intendente, creemos que vamos a perder mucho tiempo contestando estos pedidos de informe y a su vez se pueden volver en juicio, porque si a la persona que cree que no está bien contestada, puedas iniciar un juicio automáticamente. O sea, es muy difícil adherirse a una ley tan complicada y tan áspera como esta, donde realmente nosotros que estamos queriendo que Iguazú avance realmente y transformar Iguazú como lo estamos haciendo, se nos va a complicar mucho con esta ley. Entonces directamente decidimos, por el momento, no acompañar. A ver si yo entendí bien en un momento de la relocución, usted decía que tener el derecho a la información pública podía ocasionar el mismo problema que en Paraguay. ¿Usted quiso decir un golpe parlamentario? Un golpe parlamentario, justamente. Se trata de esto, de un golpe parlamentario. O sea, con estas informaciones, ¿qué se puede gestar en un municipio? Tenerle al intendente atado de mano y pie. Al tenerlo atado de mano y pie, lo que sigue es un golpe, un golpe institucional. Y esto es lo que no queremos que pase en Iguazú, nosotros estamos tratando de hacer las cosas bien, estamos realmente produciendo ese cambio que tanto queríamos y ese cambio se está produciendo porque está a la vista de todo.